Suscríbete, 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 suscríbete a la gente, suscríbete, 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 suscríbete. Buenos días. Primero que nada, pediría muchísima de su participación ya que vamos a empezar a movernos hacia la vialidad. Con todo el orden del mundo, por favor, vengaselos de la contingente y vamos a empezar a acomodarnos sobre esta vialidad. ¿Está bien? Lona, enfrente, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!